El Hospital Salud Integral llevó a cabo el tercer congreso médico internacional bajo el lema liderando el desarrollo de la medicina en Nicaragua en el marco de su 30 aniversario de fundación en la que participaron expositores extranjeros. Varios temas de trauma torácico que es parte de la especialidad que yo manejo diariamente. Los temas que me solicitaron fueron temas de difícil manejo, esta era una sesión de trauma complejo del tórax y en esto incluye por ejemplo lo que son las perforaciones del esófago que es el órgano que nos permite tragar y también las complicaciones de infección en el tórax que requieren manejo quirúrgico y también hablamos de algunas técnicas nuevas para el manejo del trauma en el tórax que son las técnicas de mínima invasión como es la videotoracoscopía. Bueno, la tecnología ha ido progresando muy rápidamente y nosotros los médicos y especialmente en este caso los cirujanos tenemos que irnos adecuando a estas nuevas tendencias que lo que traen es que cuando están bien aplicadas y bien indicadas producen que el paciente se recupere más rápido. La verdad que nosotros tenemos todas las especialidades en conjunto en un hospital sumamente desarrollado. Tenemos, digamos, cirugía general, tenemos neurocirugía, cirugía cardiovascular, cirugía de trasplante que es de los pocos hospitales donde se hacen más trasplantes. No hemos avanzado en el trasplante hepático porque sí tenemos los cirujanos y el personal capacitado pero todavía las leyes en el país no se han abordado y esto es necesario, ¿verdad? Sin embargo, pues de verdad tenemos cirugía laparoscópica avanzada, hacemos mucha cirugía. Todas las especialidades básicamente del aspecto quirúrgico y médico, nefrología sobre todo, están abordadas en el hospital y son los temas que estamos dando en el Congreso. Este Congreso está dedicado al doctor Víctor Moncada Rodríguez. Muy agradecido al Hospital Salud Integral, a toda su administración y la dirección. El Congreso refleja un poquito lo que hacemos, ¿no? Es decir, día a día se hacen muchos procedimientos, muchas cosas, tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico y de alguna forma tenemos que presentarlo a la luz, que es justamente lo que se hace en los congresos, pues. Porque la medicina va cambiando siempre, año con año van cambiando, hay nuevas técnicas, nuevas modalidades, que si uno quiere estar al día y ofrecerle la mejora al paciente, pues tiene que estar actualizado. Noticias 12, Darlen Tellez.